Más de 1.200 personas se benefician con el acceso al agua potable en el corregimiento Los Gómez. A los habitantes del corregimiento Los Gómez y las veredas Maracayo y La Gola se les cumplió el anhelo de tener su propio acueducto. Seis años después, el alcalde Carlos Mario Mansur abrió la llave en la planta de captación y bombeo orillas del río Sinú y entregó la obra a la comunidad, que pasará de rudimentario sistema de abastecimiento mediante cargas a lomo de mula o represas, incluso de manera directa desde el río. Los mismos beneficiarios serán los encargados de su administración, mediante la conformación de una junta administradora y se establecerá una tarifa por el consumo mensual que garantice su sostenimiento y operación. Con esta obra mejoramos la calidad de vida de estas comunidades, a quienes continuaremos acompañando. Este es un paso importante para acopar una necesidad y un derecho fundamental. Anotó el alcalde Loriquero después de cortar la cinta y abrir la llave que comenzó a sultar el chorro de agua tratada.